El Consejo Nacional Electoral archivó la investigación que se adelantaba contra la campaña presidencial del hoy senador Gustavo Petro por el presunto ingreso irregular de dinero. El organismo electoral y la fiscalía verificaron que el video en el que se observa Petro recibiendo un fajo de billetes correspondió a la campaña de 2006 cuando se lanzó al Senado de la República y no a la del 2018 cuando aspiró a la presidencia.